El que anda, y anda bien calculo yo, que es más que nada una expresión de deseo que ande bien es Carmelo. ¿Cómo andas, Carmelo? Haciéndole, metiéndole pecho al frío acá, boludo. Ah, viste, ¿cómo refrescó, che? Refrescó y todo, que lo repavió. Se vino el invierno, va. Llegó el invierno y se vino el invierno. Sí, sí, sí. Llegó el invierno. ¿Cómo andas? Pero bien, che. ¿Tocó bien usted? Sí, sí, sí. ¿Por fin apareció tu cuero? No, la borra, la cocó, la farga, boludo. Apareció la farga, boludo. ¿Qué hacen, eh? ¿No te querés tomar otra semanita ahora en julio? No, no. ¿Te has de bien las vacaciones? ¿Eh? No. Qué relajo, boludo. Sí, capaz que no me lo digas porque después. Y vive descansando el cristiano este, boludo. Qué aparato, esa. Esa me gusta una semana de trabajo y tres vacaciones. Ah, se va a querer hablar, qué aparato. Sí, vos hablando cristiano, boludo. Es gajo, boludo. Es la que tengo para contar. Les dije, espero que esta semana aparezca la farga. voy a estar la tengo que contar a ver qué pasó increíble fui no me abren la puerta todo lo estoy viendo por la ventana y se hacen los boludos pulpo no te escondas que no podés tranquilo que no te voy a tomar la cerveza qué pasó hablando de cristiano fui testigo y partícipe de un exorcismo así como lo escuchaba todos parando las antenas también a través de nuestro canal de youtube que le mandamos saludos San Pedri que me lo crucé el fin de semana es algo que aparato el San Pedri que lo cruzaste el que crucé el vas a ver boludo vos sabés que no es increíble así como lo escuchaba boludo un exorcismo exorcismo de un gringo poseído boludo el correspondiente exorcismo ahí a cargo del cura de la colonia boludo y bueno Carmelo como asistente boludo así boludo asistente del cura ajá boludo que de haber sabido viste que uno nos despega esas cosas boludo viste de haber sabido ni me asomaba la iglesia ese día que tenía que ir ahí boludo que cosa boludo justo estabas en el lugar equivocado en el momento exactamente equivocado también equivocado también claro yo justo ese día viste había pasado ya a conversar con el cura porque bueno lo están por bautizar le dijo como nuevo mi hermana y yo pasé como para averiguar los costos me mandó mi hermana ella no podía porque bueno está con el con el curicito claro y cuánto costaba viste todo por supuesto van a pagar los otros no a ver igual como para aportar algo no no yo fui a llevarle los datos a mi hermano el tío como mucho aporta no sé un paquete pañales y de lo barato de lo barato de lo otro nada el baby baby sex ni los pamper ni los huggy eso nada 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 esos pañales para beber rico no sé cuánto sale el platá que sale por una cagada no más viste los curis y para colmo cagan comen y cagan no yo no ya estaba mirando uno sin marca así nomás con dibujito de disney viste que cuando lo miraron se entran a borro así que ya estoy pensando voy a comprar ese hay que reforzar con cinta de ciba ajá para que pegue bien déme eso y un rollo de cinta scotch para que pegue así que ya ya tengo en vista comprar ese para regalar queda parado bueno cuestión que estoy ahí con el cura hablando bueno sí hablando regateando sí le decía bueno y si viene un solo padrino cuánto no no y si traemos nosotros las velas de casa viste y si usa menos agua bendita no che y este no que cosa bueno estaba ahí viste con el cura y aparece como loca la mujer del colorado con el cárbol aparece pero saca viste y nos dice padre padre vengo urgente que mi marido está poseído así como escuchaba nosotros estábamos hablando y viste acudaba en la en la entrada de la iglesia una barra y me dice le dice el cura pero no hija ha de ser que está enojado porque vio que el vin de fruta vale menos nomás y bueno le dijo el cura este no padre no no la gringa insistía venga y véalo usted mismo le decía la vieja y ahí el cura y me dijo acompáñame carmelo así bueno puedo tener otra opinión me dice opinión de qué boludo me preguntaste boludo que puta posabe de posesión ni te la coja ni me animé a ver la película esa nunca viste la exorcista no 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 y los que me contaban los amigos yo bueno y me decía eso y bueno y además en cuanto a la religión yo de pedo que tomé la comunión boludo porque tomaste la comunión yo fui por los regalos que sabía que me iban a los parientes había un primo mío el más grande la música diabólica boludo acompáñame para las casas boludo yo no me voy solo me va a tener que llevar perdón me va a tener que llevar a mi casa boludo con la bici en el baúl ajá boludo pero qué cosas que tu primo que le regalaban yo vi a mi primo más grande al hermano al día de día y le habían regalado cosas lindas para la comunión entonces dice esta la mía boludo y por eso porque los parientes se ponemos y bueno cuestión bueno que fuimos me llevó el cura llegamos a la casa del colorado calgaro y la mujer nos hace pasar hacia la pieza y vos sabés que ahí lo tenían al gringo ajá ahí lo tenían atado de pie mano en la cama ajá con alambre César Martín con alambre lo tenían atado al poseído con alambre con alambre y eso le dijo el cura no que lo único encontrado para sujetarlo padre le dijo la doña ajá pero no tenían cuerda no tenían soga y no porque le decía eso mismo le preguntaba al cura boludo lo que pasa que lo que es soga lo radicamos la casa ese año por las dudas dijo la vieja y los gringos no se cuengan con alambre generalmente nos explicó eso y la verdad que no todos los cazan con soga así que bueno cuestión que estaba el cura y se retorcía así como poseído parecía una alambre agarrada al medio pero no y vos sabés que la cara la tenía toda así marcada con las venas saltadas como conocemos nosotros desde las películas de la posición pero a mi lo que más me sorprendió eran los ojos bien bien amarillos ah si pasa eso los ojos bien amarillos pero mire los ojos no me dijo la vieja me aclaró la mujer eso de los ojos es por los remedios de las plantas si no dijo hace como 20 años que no tenía así porque yo que cobraba sin protección y comiendo en contra dijo pero bueno más que eso no le hizo nada y otra cosa viste era hablar como raro como los poseídos así y o sea para mi era raro porque yo estaba ahí que cosa y le quería explicar explicación al cura y lo miraba sorprendido hasta que el cura me aclaró pero nada carmelo italiano eh como su antepasado no puede ser tan bruto vos nosotros y si le digo yo pero pero como puta voy a saber italiano yo yo conozco algunos términos que el mavalabalá por oñoco o por codío y ahí pará nomás los pocos que se dicen ahí en la colonia encima se está perdiendo eso viste ya los gringos no ya no claro los gringos van perdiendo yo me acuerdo mi abuela por ahí mi vieja entonces voy a agarro al cura y le dice revelate boño le dice dime cuál es tu nombre le preguntan y nos va yo viste lejos está en tono con la situación viste una siempre pesando boludez él me vino a la cabeza te acordaba la canción Nicolás Respeto dime cuál 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 es tu nombre te acordaba lo del programa si me acuerdo lo llamaba por teléfono que estaba con las caramelitos de la única que me acuerdo los otros los otros todos borroñados le recuerdo viste estaba yaranguito un petizo barbudo y la caramelito los otros no me acuerdo pero le acuerdo la caramelito en un exorcismo el cura le dice al demonio dime cuál es tu nombre a vos lo que se te vino a la cabeza el programa Nicolás Respeto dime cuál 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 es tu nombre no podés estar en la boludez no y vos sabés que hasta el poseído paró a hacer ruido raro para mirarme boludo por mi tremenda pelotudez boludo vos sabés que hasta el demonio habrá dicho boludo para mirar boludo y ahí el cura viste le mira como diciéndome y lo encarga de nuevo y le dice sal de este cuerpo demonio le dijo si y ahí el cura lo hizo otra de las cosas típicas de los poseídos pero lo gomitó al cura boludo pero qué pasó le echó un gomito de la zamputa viste de jugo de naranja mira jugo de naranja o sea poseído bueno pero no perdía la cultura gringa no creo boludo jugo de naranja o jugo de naranja y vos sabés que en un momento el colorado le dice al cura tú no me sacarás de este cuerpo así con una voz y en neutro así como en las películas sí porque no eran gringos ni era italiana vos no me vas a sacar de acá claro no tú no me sacarás de este cuerpo y el cura me dice ahora Carmelo y yo lo miro y ahora qué le digo el agua bendita Carmelo me dice el cura qué ah la botella esta le digo pensé que era agua para hidratarse durante el exorcismo padre hacía calor el fin de semana en la pieza más calor todavía todo cerrado y yo me la tomé le digo estaba por los nervios le digo pues claro me daba y yo le mandaba y no sé de última le puedo mear le digo capaz que sale orina bendita le digo yo aparte me explota la vejiga le digo y ahí el gringo se empieza como a cagar risa pero con la voz en demoniado y yo que no sabía en ese momento si sentís miedo bueno o sentís vergüenza no porque semejante papelón como asistente exorcista yo creo que el peor asistente claro el mocho te pierde te pierde respetas entonces el cura dice atras todo voy a usar un último recurso del cura y vos sabés que le revolea la biblia tira la biblia ajá y saca un papelito un bolsillo y ahí empieza a leer un idioma raro que no es italiano ajá no era el latino era el saumerio sumerio ajá que usan no sé y dios más viejos sí claro lenguas antiguas y no era ninguno que yo conozca las películas que viste y en un momento a otro el colorado se empieza como a retorcer más y gomita como una cosa oscura ah callate me acordé me está acordando y ahí le dije yo ahí salió el espíritu demoníaco le digo yo al cura ahí salió señalaba vos ajá señalaba ajá y no Carmelo me dice eso es melaza nomás que tragó el otro día al colorado la doña la doña me dijo pero la puta pero cuestión bueno que el gringo después de gomita eso sí vos sabés que mágicamente volvió a la normalidad lo exorcizó lo exorcizó ajá y bueno yo te daría más detalles pero lo importante que bueno después esto me quedé con la duda de qué método había usado el cura viste con el papelito te acordás para exorcizar al colorado claro sí 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 en qué idioma le habló decía ya al demonio sí 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 y me dijo pensá bien vos Carmelo pensá bien me cagó ah bueno si cualquiera digo uno pregunta para no pensar o no responde no era una adivinanza fantástica no era un acertijo quiero que me dé la respuesta claro y me dijo acordate algunas palabras que dije te vas a dar cuenta qué idioma usé para exorcizar ajá al colorado me dice sí y vos sabés que no ahí me acordé sí el mismo idioma que escuché un montón de veces en la guardia del hospital cuando caen los gitanos o cuando hablan ahí en el día viste que andan comprando sí Carmelo me dice el cura lo exorcicé hablando como un gitano en serio como un gitano que le quiere vender una chata porque más fuerte sea la posición por más fuerte que sea la posición que tengan los gringos por más fuerte que sea el demonio que tenga en algún momento el gringo de adentro va a querer salir a pelearle el precio al gitano no hay manera de errarle me dijo qué hijo de puta el caparato el cura merece todos los diemos de la colonia ¿te acordás que el curita nuevo este que vino ya bicho está y bueno así fue el cosa volvería a ser asistente no sé no sé iría más preparado por lo menos no me tomaría el agua bendita capaz con eso solucionamos caparato chao Carmelo palmera de jefa